¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal están? Yo soy Carmen, bienvenidos a mi canal y como pueden ver hoy tenemos un vídeo de las freaky recetas y se trata de unos cake pops con la forma de las esferas de dragón, de dragon ball, un anime que influenció muchísimo a mi generación y a muchísimas más aparte de que la receta queda completamente deliciosa, me pareció súper divertido poder hacer esta especie de receta freaky por el resultado que tuve aparte díganme si no se ven increíbles y a quién no le gustaría tener las 7 esferas del dragón y poder pedir un deseo lo primero que vamos a hacer es tomar un vaso de yogur, el de su preferencia, y lo vamos a volcar en un bol como medida vamos a usar ese vasito, ahora lo que vamos a hacer es añadir aceite de girasol o de oliva, en este caso medio vaso ahora vamos a tomar nuestra batidora, si no tienen batidora pueden utilizar una varilla o lo que ustedes prefieran y vamos a batir muy bien hasta que la mezcla quede completamente homogénea, eso quiere decir que el aceite quede bien integrado en el yogur o viceversa como pueden ver en el vídeo ahora lo que estoy haciendo es añadir un vasito de azúcar, pero en total van a ser dos vasos de azúcar y batimos de nuevo, la idea es que el azúcar quede disuelto, no importa si queda un poquito o si se nota el azúcar pero bueno, más o menos que se diluya dentro del líquido ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestra harina, en este caso yo utilicé harina integral, pero no pasa nada si ustedes usan harina normal o de cualquier otro tipo a la harina le añadí medio sobre de polvo royal o polvo para hornear, en total utilicé tres vasitos de harina como pueden ver en el vídeo ya he batido mi harina y con ayuda de una miserable o una espátula he removido todos los grumos que se han quedado pegados al borde del recipiente para que no nos vayan a quedar grumos dentro de nuestro bizcocho revolvemos por última vez y ahora vamos a añadir los huevos, en total son dos huevos el tamaño de los huevos es XL, pero si ustedes tienen unos huevos mucho más pequeños, utilicen en todo caso tres como pueden ver en el vídeo, los huevos los he roto aparte en el recipiente para que no vaya a caer ninguna impureza batimos de nuevo, asegurándonos de que los huevos queden bien integrados en nuestra masa y ya podemos pasar nuestra mezcla a el molde el molde puede ser de cualquier estilo, con hueco por la mitad, rectangular, redondo, lo que ustedes prefieran lo importante es cubrirlo de aceite o de una capa protectora para que no se vaya a pegar también pueden cubrirlo con mantequilla y harina una vez el horno haya tomado la temperatura adecuada, vamos a introducir nuestro bizcocho en el horno durante 35 minutos aproximadamente, recuerden a 185 grados y mientras tanto nos ponemos a bailar ya que tenemos nuestro bizcocho lo vamos a dejar enfriar y vamos a proceder a desmigarlo dentro de un bol debo añadir que en esta ocasión solo utilicé un cuarto del bizcocho ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestro icing, buttercream, betún o como ustedes prefieran la cantidad es muy variable pero en todo caso yo utilicé unos 150 gramos de icing con ayuda de una espátula o miserable vamos a ir mezclando nuestro icing con nuestras migas del bizcocho hasta conseguir una textura moldeable vamos a empezar a hacer nuestras bolitas de los cake pops las vamos a poner en una bandeja con papel mantequilla y las vamos a llevar al congelador durante al menos una hora mientras se enfrían nuestras bolitas vamos a proceder hacia el caramelo vamos a utilizar 150 mililitros de agua, un chorrito de zumo de limón preferiblemente colado para que no haya ninguna impureza y 150 gramos de azúcar blanco vamos a poner el fuego a temperatura media alta y vamos a esperar a que se vaya dorando no hay que remover el caramelo, la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque quema bastante una vez tengamos nuestro caramelo con el color deseado vamos a retirarlo del fuego y vamos a proceder a poner los palitos dentro de las bolitas los palitos los unté con un poquito de caramelo en la punta para que se agarraran bien ahora con mucho cuidado de no quemarnos vamos a rebañar nuestros cake pops con el caramelo asegurándonos de cubrir toda la bola como pueden ver a la izquierda tengo una taza con arroz preparada para poder introducir mis palitos así lo que quiero conseguir es que mis esferas se sequen sin sufrir ninguna deformación y de nuevo vamos a repetir este proceso con todas las bolitas si quieren pueden darle otra capa extra a todas las esferas pero para mi gusto queda mejor con una sola capa como pueden ver perfectamente se están secando mis bolitas con el caramelo y ahora lo que voy a hacer es poner mis estrellitas de las bolas de dragón simplemente componerlas mientras el caramelo esté caliente o añadiendoles un poquito de agua se pegan nuestras queridas estrellitas y bueno chicos este es el maravilloso resultado la verdad que las esferas del dragón quedan completamente deliciosas y díganme si no se ven súper realistas bueno ya sé que no son las de verdad pero a quien no le encantaría reunir las 7 esferas del dragón y poder pedir un deseo les mando un beso muy grande chicos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!